Ay, jorama, ay, jorada, arara, arara, jescaja, se mocan por baquea el barajo Ay, cao, boi, ay, y que morlo soy etana Ah, 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 cao, boi, cao, boi, cao, boi, coi, su, boi Que morle, baio, ay, se moole, que amar, coba, no mu no tía, jo, jotea Bula, morobo pali, cao, ari, cao, marle, baio, ay, se moole, que amar Pua, oan, mo na tía, ho, ho, teyar Aragali, me, tora, dharai, nere, ari, baise, tora, vitoi, nere Aragali, ari, kao, corea, roo audio Hau, two, bansa, ni sabha, daza, tur Aragali, alla, parale aasa, yaka, samsa, baro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!